Un bonus track, ya que estamos con Ana, cuando vos pudiste tener una imagen de ella diciéndote mamá, ahí con tus amigas. A ver, vamos a verlo. Sí, a ver. Me, me. ¡Ah! ¡A ver, justo! La agarré justo. Me. ¡Ay! ¿Ma? ¿Ma? ¿Mamá? Ma. Mamá. ¿Ma? ¿Cómo es? ¡Mamá! ¡Ah! Es así. Las queridas son mis amigas. Contanos la trastienda de ese momento. Les voy a contar la verdad. Sí. Ana dice papá desde el principio. La primera palabra que dijo fue papá. Sí. Entonces yo me puse media obsesiva a decirle todo el día, mamá. Ella decía, papá, yo, no, 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 yo no soy papá, yo soy mamá. Mamá. Le dije tanto, 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 tanto que terminé diciendo mamá, pero por cansancio. Entonces mis amigas, yo les estaba mostrando, dice mamá, y me decían, no, sí, dice mamá, le estaba mostrando, ahora dice mamá. Pero realmente dijo papá mucho antes. Mucho antes. Eso se dice siempre un poco papá. Dicen que por la papa y la papa y la comida, dicen eso a veces. No sé, porque ella tiene ahí algo con su papá fuerte. Dice un amor enorme. Sí, sí, sí. Se miran y quedan los dos derretidos. Bueno, nos vamos a la otra punta de la historia, de esta historia hermosa. Y vamos a esa primera nota. Taube, la.